Si estuvieramos en hojaula a veces Siempre que la estoy mirando, no sé Me da con pensar que ella me engaña, aunque sé Que no tienes tiempo pa' los otros, y sé Ella me odia, pero mi ama entra a un cuarto Chalándome cada vez que salgo Los toxicos en el mismo barco Volví a amar y yo por ahí amado Me odia, pero mi ama entra a un cuarto Chalándome cada vez que salgo Los toxicos en el mismo barco Volví a amar y yo por ahí amado La no es, ah, tóxica Mi amor no joda con mi música No ves que es plata una cosa ilógica Nos une una química que se daña a flu parabólica Peleamos por cosas tan estúpidas Y sin dimensionar, que sin mencionar Me iba a reaccionar, no fue intencional Yo soy tú un profesional, bien o mal Peleamos pero nos arreglamos igual Dime cómo, dime quiénes, dime cuál Que yo por vos se las aprieto Y se las tumbo Malo si estoy en la casa, malo y me enrumbo Había aborrecido un desumbo Voy a decirle los problemas de estos años en 30 segundos Así, 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 así Ella me odia, pero mi ama entra a un cuarto Chalándome cada vez que salgo Todos tóxicos en el mismo barco Volví a amarillo por ahí amado Me odia, pero mi ama entra a un cuarto Chalándome cada vez que salgo Chalándome cada vez que salgo Todos tóxicos en el mismo barco Volví a amarillo por ahí amado Ya lo que es rico comer, vamos a comernos todos Te rompo ese cuítero en vos, tú acepto Lo que tienes es el que lo tienes chingando Y eso que no es mi, gracias a Dios En vez de decirte mi amor te lo hago Hasta sin hambre te como y el hotel te apago Peleamos más de lo que hablemos Pero hasta el que te toque yo lo apago Sí, chingarte y cuidarte Sexy marihuana regalarte A ti yo te saco aparte Si te enamoras otro va a robarte Si tuviéramos en hojaula a veces Siempre que la estoy mirando, no sé Me da con pensar que ella me engaña, aunque sé Que no tienes tiempo pa' los otros Yo me odia, pero mi ama entra a un cuarto Chalándome cada vez que salgo Todos tóxicos en el mismo barco Volví a amarillo por ahí amado Yeah, yeah Javierlo, el santo baby La nuez La nuez Oye, esa vedra Me da su Esteban roja Yeah, bermuda Juan Tunix La nuez Esteban roja Javierlo Yeah, yeah Los santos andan juntos mi amor Como así Cali cartel Cali cartel, bobe O el cartel de Cali Como usted quiera La nuez La nuez High Beats Yeah Ale The Big Peace El Lindo John Mauro El Profe Si te Si te Ci guardi cuidarte Sessi marihuana regalarte Abriate esa coperta Y si te enamora Trova a robarte Y si te enamora De la nuez Y si te enamora Gracias.